Un día fundamental porque declaró la esposa de Jorge Mangieri. Estamos hablando de la reanudación del juicio por el crimen de Ángeles Rawson. Había mucha expectativa por este y otros testimonios, Maxi, como nos describiste en el comienzo. Un día de mucho contenido en el tribunal. Sí, exactamente, porque va a declarar el padrastro de Ángeles, la empleada doméstica, y por supuesto, quien ya lo ha hecho efectivo en esta mañana, alrededor de dos horas duró su declaración. Es nada más y nada menos que Diana Zaitone, que es la mujer de Jorge Mangieri.